Alguien que estuvo muy cerca del poeta del pueblo fue la periodista Mara Patricia Castañeda. En la última entrevista que le hizo a Joan Sebastián en su rancho de Cuernavaca, ella pudo darse cuenta que el rey de Jaripeo tenía tantas ganas de vivir como cuando comenzó su carrera. Vamos a ver. Por una cosa o por otra me dio la entrevista en su casa en Cuernavaca. Y después, hace un mes o menos de un mes, lo fui a ver, pero ahora su rancho donde en este momento lo están velando. Lo vi muy bien, lo vi muy contento, lo vi muy bañado, muy peinado, con una camisa algodón, jeans, muy relajado. Me mostró lo que va a ser su siguiente disco, ya va a ser un disco póstumo. Regrabó el tema de Amores con Trampa, se volvió a escuchar igual, porque además Joan, su voz nunca envejeció, siempre se escuchaba joven, ¿no? Pero el ídolo de multitudes jamás le dijo a Mara que sentía la muerte cerca. Él tenía muchas ganas de vivir, él no se quería morir. Por eso luchó hasta el final y... Pero bueno, pues ya le tocaba verle su carita a Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que más extraña esta amiga íntima del cantautor? Sus consejos, su amistad, su sonrisa, su bonomía, su generosidad, su cariño, su fraternidad, lo gran compañero que era, lo gran jefe que era con todos sus muchachos y toda la gente que trabajaba para él. A veces uno se da cuenta de que las personas tan buenas como Joan Sebastián se preocupaban más por los demás que por su propio cuerpo, ¿no? De eso se trata esta vida en realidad, de llegar realmente a sentir eso, amor por los demás. Joan Sebastián decía el padre que le dio los santos óleos que estaba consciente y estaba chascarrillo, echando, bueno, chistes al final de todo, pero finalmente murió en brazos de su hijo Juliáncito, el mismo hijo, el que tuvo con Maribel Guardia, que desde, siendo apenas un niño, sí, exacto, desde pequeñito, estaba muy al pendiente de lo que iba a pasar con su papá, el que quizás más le dolió todo este proceso. Era un hombre muy espiritual, ¿verdad, Juanma? Porque justamente hablábamos de esto, de que a veces la palabra cáncer, que luchó contra esta enfermedad desde hace 16 años, cáncer en los huesos, nos espanta, nos espanta a todos. Claro, todo el mundo lo, digo, lo piensa inmediatamente en muerte inmediata. Lo asocia, ¿no? Imagínate 16 años luchando y haciéndolo realmente tan bien, y siendo un ejemplo de lo que era un guerrero. Y ahora con Mara Patricia Castañeda también, lo que era realmente un gran hombre que tenía muy buena relación con los medios de comunicación. Hasta la fecha, por eso Federico y José Manuel ha tratado que así sea, que los medios estén en todo este momento con el rey de Javier. Ese es el legado de su padre, y yo creo que eso es lo que tiene que reinar el día de hoy, y todos estos cuatro días que ellos eligieron desde ayer que fuese el homenaje. Algo que les quiero contar es que don Joan no fue ni siquiera mezquino con su éxito. Él le dio la patadita de la buena suerte a su Juliáncito, con quien se fue al cielo. Y estoy segura, como para dejarle un mensaje, decirle que había sido de pronto de sus varones, el más pequeño, pero al que le dedicó más tiempo de calidad. Porque tal vez en esos años cuando José Manuel quería ser cantante, él estaba haciendo el camino al andar. En cambio, Juliáncito tuvo a un papá más presente, más allí, más con él. Y de verdad un sentido pésame para todos ustedes, y hasta para sus dos pequeñas hijas. Que siempre ha sido un gran papá. Sí, sí.